¡Ah! 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 ¡Ay, gente, hija mía! ¡Venga, gente! ¡Voy para allá! ¡Gracias! ¡No, doctor! ¡Ah, que era un novillito, hombre! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Una corrada? Sí, doctor, venimos de buscar el dispensario, pero como no estaba usted allí... No hay tiempo que perder. Juntad las mesas y tumbadla encima. Se ha llevado un revolcón, doctor, pero yo creo que no es la grave. ¡Caminita! Ya sabes, paños y agua caliente. Voy. Necesito que vaya al dispensario y me traiga a mi instrumental. Flores, trae allí. ¡Pero por Dios que alguien me ayude, que me muero! Calma, calma. ¿Pero? ¿Pero no salir fiel, no? No, hijo. Tranquilo. Tranquilo.